Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Para los que están viendo un video mío por primera vez, bienvenidos. Soy Marta Teresa, soy peruana y cada semana estoy publicando videos de cómo hacer copitas para sus mascotas. Yo estoy muy feliz nuevamente con ustedes, ya me siento mejor, con más ánimos para hacer los videos. Bien amigos, vamos a hacer el día de hoy un molde de camisa. Bueno, vamos a empezar amigos a hacer el molde de la camisa. Espero les guste. Bien amigos, los materiales que vamos a usar para hacer el molde son los siguientes. Tenemos la cartulina, tijera, los plumones, lápiz y reglas. También tenemos las medidas de la mascota, como ven. Tenemos la medida de cuello 32, pecho 46, largo 42. En la medida de cuello, estamos sacando la mitad y vamos a poner más 2 centímetros, igual en la medida de pecho, la mitad más 2 centímetros. También en la medida de puño, la mitad más 2 centímetros, que es para el doblado de la orilla del puño. Bien amigos, vamos a continuar. Bien amigos, y como ya saben, también se necesita cinta métrica que me olvidé de mencionar en la lista de materiales. Muy bien, vamos a empezar a hacer el molde de camisa. Hacia acá ponemos la medida de pecho, la mitad de la medida de pecho más los 2 centímetros que les había mencionado. La mitad de pecho 23, más 2 centímetros 25. Hacia abajo ponemos la mitad de pecho, pero exacta. La mitad de pecho que es 23 y acá también 23 centímetros. Muy bien, medimos a este lado, que sea la mitad de pecho más los 2 centímetros. Muy bien. Y vamos a rayar. Para que ustedes se den cuenta mejor, voy a hacerlo con plumón. Ahí está. Y hacia este lado. Y ya tenemos un cuadrado. Acá vamos a hacer cuánto es el largo del vestido. El total del largo del vestido es 42. Bueno, tengo exacta la cartulina. Hacia acá también 42. Entonces lo que hacemos es llevamos esto hacia abajo. Muy bien. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer, amigos, es trabajar con la medida de cuello. La medida de cuello lo hacemos de esta manera. Vamos a contar 16 centímetros, que es la mitad de la medida de cuello, más los 2 centímetros. Sería 18, ¿verdad? 18 centímetros. Esos 18 centímetros lo hacemos en 3 partes. Les quiero explicar algo aquí, amigos. Anteriormente, yo estaba haciendo los moldes. Cuando hacía la parte del cuello, dividía en 4 partes la mitad de la medida de cuello. Vamos a suponer que tenga 18, ya con todo el aumento, 18 la mitad. Vamos a suponer que tenga 18 la mitad de la medida de cuello. Le dividí entre 4 y me salía 4.5 cada parte. Ahora, yo les explicaba que tomar la tercera parte, tercera parte sería estos 3, para la espalda y esta parte para la delantera. Pero muchos se confundieron. Entonces, descarté esto y opté por hacer esto, que es mucho más fácil. Entonces, la mitad de la medida de pecho lo hago en 3 partes. Tomo 2 partes para la espalda y la parte que me queda para la parte del pecho. Muy bien. Ahora, estas dos partes lo sumo. Si cada parte es 6, entonces sumo 6 más 6, acá sería 12 centímetros, y los otros 6 para la delantera, que sería 6 centímetros. Espero que con esto me entiendan mejor. No hay ningún inconveniente que lo hagan de esta forma, de esta forma, pero lo más fácil y en donde queda un poquito más anchito para el pecho es de esta forma, amigos. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Esos 18 centímetros en 3 partes, entonces, quiere decir, dos de esas partes vamos a tomarlo para la parte de la espalda, que es 12 centímetros. Y la otra parte que me queda, que es 6 centímetros para la parte de adelante. Acá me queda un espacio, el cual lo voy a utilizar para hacer los hombros. Saco la mitad de ese espacio, me queda más o menos acá. Entonces, bajo de acá, de esta parte, la mitad de la medida de pecho, pero exacta, sin el aumento. Entonces, sería 16, que es sin el aumento. Muy bien. Entonces, hacemos esta raya hasta abajo. Luego, vamos a bajar aquí 5 centímetros. Ya saben, bajo 5 centímetros porque mi perrita es Shih Tzu. Si fuese Chihuahua, bajaría 4 centímetros o 3, porque no todos los Chihuahuas son del mismo tamaño. Hay bien pequeñitos y hay más grandecitos. Ahora, si fuese un cocker, bajó 6 centímetros. Si fuese un labrador, pues bajó unos 8 centímetros, dependiendo de la contextura, porque hay labradores flaquitos, hay labradores gorditos. Si es gordito, grande, entonces 10 centímetros. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Bajo los 5 centímetros, hago una separación acá, de un centímetro, saco la mitad de esta diferencia que me queda, como están viendo la cinta métrica, saco la diferencia. Entonces, lo que hago es, separo acá, 3 centímetros para este lado y 3 centímetros para este otro lado. Si fuese Chihuahua, 2 centímetros a cada lado. Si fuese el labrador, unos 5 centímetros, hasta 6 centímetros a cada lado, dependiendo, como lo repito, de la contextura de sus mascotas, porque no todas las mascotas tienen el mismo tamaño. Muy bien. Ahora hacemos esta curva. Bien. Ya hicimos la curva. Ahora lo que vamos a hacer es la parte del cuello, la parte de la espalda. Acá en esta parte, vamos a bajar un centímetro y medio. Y acá en esta otra parte, vamos a bajar un centímetro. Bien. Hacemos la curvita ahí. Ya está, amigos. He completado esta raya hasta el final, como ven. Y lo que vamos a hacer es esta, una pequeña curva acá. Si queremos hacer que la camisa sea así de este modelo. Vamos a hacer una curva aquí si queremos que nuestra camisita tenga este modelito. y hacia este lado le hacemos esta otra curva así. Muy bien. Ya tenemos. Si queremos hacer de este modelo, pero yo quiero hacer en esta ocasión de esta forma. Quiero hacerlo solamente así. y voy a cortar por aquí. Voy a cortar por aquí. Voy a separar la parte del pecho con la parte de la espalda. Ahora, para el cruce de botones voy a dejar dependiendo del tamaño del perrito, pueden dejar 3 o 2 centímetros. Voy a dejar 3 centímetros para el cruce de los botones, broches o velcro. Lo que ustedes le pongan. acá en esta parte lo que voy a hacer no voy a cortar directo. Lo que voy a hacer es así como hay una inclinación acá, lo voy a hacer también una inclinación hacia arriba. Hay algunos modelos que acá en esta parte de la espalda le hacen como cruzadito con botoncitos también pueden aumentar y hacerle un plieguecito depende del gusto de ustedes. Ahora, vamos a hacer el cuello. Lo que hago es voy a trabajar con la mitad de la medida de cuello que en este caso más el aumento es 18 centímetros. Muy bien, pongo mis 18 centímetros ya está y de ancho de cuello le voy a poner 7 centímetros. Muy bien, 7 centímetros para este lado. Ahí está. Ya tenemos. Ahí está el cuello, amigos. En esta parte de acá como ven voy a bajar un centímetro, voy a quitar un centímetro. Ahí está. Y hago esta raya hacia arriba que se vaya así porque en esta parte le voy a hacer un cuello coqueto que quede así como una puntita. Voy a subir centímetro y medio. ¿Ya? Centímetro y medio. Y si son grandes los perritos dos o dos a tres centímetros. Y voy a hacer esta línea acá. Así. De esta forma. Voy a hacerlo así. Pueden hacerlo también con un poquito de curva. Acá en este caso. Un poquito de curva así. Ahora lo vamos a hacer de esta manera con el plumón rojo. Y ya tenemos nuestro cuello que va a quedar con esta puntilla así. Bien coquetona. Ahora vamos a hacer la manga. Aquí tenemos la cartulina de este lado. Ahí está. Lo que vamos a hacer es medir esta circunferencia de esta punta hacia el otro lado. ¿Cuánto es? Vamos a ver de la mitad nada más. Es 14. La mitad es 14. Más 14 sería 28. Trabajamos con la mitad que es 14. Su largo de la manga le voy a poner 10 centímetros. Muy bien. 10 centímetros para acá. Muy bien. Ya tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es aumentar para el puño. Le voy a poner de esta forma para que ustedes lo vean mejor. De 2 a 3 centímetros. Aumentamos para hacer el doblado del puño. Vamos a poner acá el contorno del puño. ¿Cuánto es el contorno del puño? 20. La mitad 10. Bien. Lo que hacemos es esto hago una rayita ahí y voy a rayar de esta forma. Acá. Ya está. y para que me salga exacto lo que hago es corto este cuadrado. Ahí está. Están viendo cómo he cortado y doblo doblo esto ahí donde está la raya y hago de esta forma y corto aquí. Al abrir me va a quedar así. Muy bien. Ya tenemos la manga. Tenemos el molde como ven aquí y yo ya he separado la espada y la delantera. Voy a hacerlo así recto. Por supuesto que en la tela tengo que aumentar para hacer este doblado acá pero no lo he cortado del todo. Le he dejado así en caso de que quiera hacer este modelo le pego nada más con una cinta acá y este corto mi tela de esta manera si quiero sacarlo de una sola pieza. Bien amigos hasta la próxima no se olviden viene el video de cómo coser la camisa. Chao. Chao.